Venimos a habilitar obras que realmente le están cambiando la vida a los vecinos porque son más en lo que va de la administración del gobernador Sáenz. San Antonio de los Cobres reviste en construcción más de 15.000 metros de pavimento articulado, de nuevas conexiones a la red de agua, luminarias nuevas. La verdad que en estos tres años el despeje de San Antonio de los Cobres se lo ve con obras concretas y bueno, la presencia nuestra en el día de hoy acá tiene que ver con las instrucciones y las premisas del gobernador que es trabajando en el territorio, conversando con los municipios. Es un gobierno que la obra pública la determina el gobernador en términos muy federal. Y el federalismo se practica con las obras concretas, así que es un día terminando el año, venir a La Puna, venir a habilitar esta sobra, conversar con los vecinos, con las instituciones, con el intendente. Desde la provincia no solamente es un día positivo, sino que también tiene que ver con la agenda de gobierno de la provincia de Salta, que es trabajar en cada rincón de Salta, en cada región, en cada departamento, con cada municipio, para que realmente mejoremos las condiciones de vida y las infraestructuras de los pueblos. Y acá La Puna empezó a tener ese desarrollo soñado y esperado y creemos que en los próximos años, de la mano del gobernador Saem, el departamento de los Andes va a seguir creciendo, porque tiene autoridades que gestionan, porque tiene instituciones que funcionan, pero particularmente porque hay un gobierno presente de manera permanente. Muy contento por inaugurar una obra emblemática, una obra histórica para San Antonio de los Cobres, la verdad que muy contento, un agradecimiento a nuestro querido gobernador por esta política federal de llegar a cada municipio con obras, sobre todo por esta reparación histórica que tenemos con todos los municipios y el federalismo que aplica el gobernador, para que hoy podamos, muchos puneños, estar disfrutando de esta obra y muy contentos sobre todo. Una alegría enorme, ver cómo las obras se distribuyen con un criterio federal y las obras se hacen, no solamente se anuncian, sino que se hacen. Es un mandato del gobernador de la provincia que permanentemente nos pide a los distintos funcionarios que estemos presentes, antes, durante y bueno, al momento de la inauguración de las obras, así que eso lo estamos haciendo. San Antonio de los Cobres ha tenido un cambio radical desde el inicio de esta nueva gestión y con el acompañamiento del gobierno de la provincia y las gestiones que se hacen a nivel nacional, que es fundamental articular los esfuerzos porque es la única manera de que en estos momentos de crisis se puedan llevar adelante estas obras.